En el 2010, Colombia tuvo la oportunidad de ser la sede de UEF Latam. Y ese mismo año, el presidente Santos se dirigió a la Asamblea de Naciones Unidas y dijo que esa iba a ser la década de Latinoamérica. Y cinco años después, no se equivocó. Hemos visto el progreso de los países que integran América Latina, el progreso en temas empresariales, en temas de equidad, en temas de educación. Y es por eso para nosotros muy importante nuevamente tenerlos en Colombia el próximo año para esta misma época. Mil gracias, mil gracias. Es un honor tener la sede de UEF en Colombia. Y gracias... Y gracias por apoyarnos, UEF y América Latina, en el proceso hacia la paz. Conflicto más antiguo del hemisferio. Será un honor celebrar con ustedes el fin de ese conflicto el próximo año. Ojalá Dios lo quiera y todos nosotros. Muchas gracias. A la salida les tenemos un regalo de un aroma muy colombiano para que se empiecen a aclimatar cuando vayan a Colombia. Mil gracias. Gracias. Gracias.